El Hotel Bonalba es un paraíso en Alicante. Si estás buscando aventuras emocionantes, relajarte en un entorno idílico, probar la excelente gastronomía mediterránea y disfrutar de unas vacaciones inolvidables en la Costa Blanca, has llegado al lugar correcto. En Hotel Bonalba Alicante te esperan fantásticas experiencias para todas las edades, para vivir unas vacaciones inolvidables. El Hotel Bonalba Alicante es un establecimiento de 4 estrellas plus, ubicado en un entorno privilegiado, rodeado de jardín tropical, piscina, spa, masajes y tratamientos relajantes en uno de los enclaves más paradisíacos de la Costa Blanca. Más cerca es mejor. Cuando algo es sostenible y ayuda a cuidar nuestros montes y nuestros campos, no es mejor. Cuando el producto es artesanal y está hecho a mano, no es mejor. Tu comercio de toda la vida y una sonrisa reconocible no es mejor. Los animales que nacen de nuestro territorio, criados por manos de nuestros ganaderos. Cocinar platos procedentes de nuestras carnes más frescas de lechal, cordero y cabrito. Estar cerca de los tuyos no olvidar quién eres y quiénes de verdad son importantes en tu vida no es mejor. Cuidar tu entorno y ser fiel a las cosas que quieres. Un mundo en el que cuidas lo que tienes cerca no es mejor. Más cerca es mejor. Carne de lechal, cordero y cabrito. Mejor de origen nacional. Bienvenidas, bienvenidos a Kilómetro Cero una semana más. El programa de hoy va de mercados. Vamos a visitar el mercado central en Valencia y el mercado central de Benalúa. Voy ya para adentro porque me está esperando Beatriz. Y una semana más vamos a seguir nuestra ruta por los mercados de Alicante y me acompaña Beatriz Sánchez de la Asociación de Mercados de Alicante. Beatriz, hoy vamos a hablar del mercado de Benalúa. Correcto. Bueno, hola, Borca. ¿Qué me puedes contar del mercado de Benalúa? Pues mira, el mercado de Benalúa es el segundo más antiguo después de central porque es de... Bueno, la construcción me empezó en 1945 pero se inauguró en el 47. Y bueno, eso es el más... el segundo más antiguo. ¿Cuántos puestos tiene? 40. Lo que pasa... Tiene 40 unidades comerciales. Lo que pasa que ahora creo que está la mitad en activo pero bueno, que estamos... de este mercado iba a resurgir mucho más porque hay puestos que salieron en la anterior licitación y ya los tienen... ya los tienen... vamos, ya tienen dueño pero no están abiertos todavía. Hay que esperar un poquito. Animamos a todos a que vengan a comprar a nuestros mercados que vengan a comprar al mercado de Benalúa y a todos nuestros cuatro mercados de Alicante Babel, Mercado Central, Carolinas y hoy este mercado que les estamos enseñando y la pregunta que siempre te hago ¿qué podemos encontrar en el mercado de Benalúa? Pues por supuesto productos de kilómetro cero como no pues sobre todo el pescado de la fejadería bueno, ahora además es que es de temporada que el otro día de noviembre el atún no el atún no el bonito la lechola que yo descubrí ese pescado el otro día que no sé que es muy típico de aquí de Tabarca además la gallina bueno y más que de aquí de la terreta no puede haber y los jueves y los sábados que lo veremos ahora este mercado se amplía con unos puestos en el exterior ¿verdad? con el mercadillo sí, la verdad que la combinación mercado-mercadillo tanto en Carolinas como en Babel como aquí en Benalúa yo creo que es una combinación perfecta vamos es una combinación de voy a comprar al mercado voy a comprar al mercadillo lo que me haga falta y así es una manera también de de tener los dos conectados y el barrio conectado pues vamos a recorrer el mercado de Benalúa Álvaro ¿desde cuándo lleváis en este mercado de Benalúa? ¿Chuna? eso no pues son las primeras que he fundado en el mercadillo llevarían 50 55 años fácil ¿y a qué os dedicáis? veo que vendéis fruta pero tenéis un buen surtido ¿eh? robellones he visto ahí unas coliflores moradas pues tenemos de toda variedad fruta de temporada y tenemos también ahí en Óscar Esplá una frutería que llevamos de todo aceite mieles fruta verduras de todo legumbres nos dedicamos a eso desde siempre suben los precios ¿qué os dicen los clientes? ahora la verdad es que han subido los precios los clientes se quejan porque es normal pero los pagan yo tengo una clientela que los paga la verdad ¿y notáis que anticipan un poco las compras de Navidad aunque las frutas quizás un poco de última hora? no, yo pienso que no que no se anticipan y en todo este tiempo que llevas en el mercado de Benalúa eres joven aún pero cuéntanos algo gracioso que te haya pasado con algunos clientes pues cuando roban mucho y vas detrás y te dicen que no ¿roban mucho? claro que roban o te ven niño y te intentan engañar con el cambio y regatean regatean todavía regatean pero eso no eso los abuelillos solo eso los abuelillos ¿les hacéis descuento? ¿hay Black Friday en el mercadillo? hay Black Friday en el mercadillo de Benalúa sí que hay Black Friday sí y estamos con Mariló y Lolín Lolín que tiene 98 años y está estupenda gracias muchas gracias Mariló ¿os gusta venir al mercado de Benalúa? a mí me encanta porque yo nací en Pérez Medina que es la calle de ahí abajo pero desde los 25 años vivo en Madrid y entonces cada vez que vengo a Alicante pues me encanta venir al mercado de Benalúa porque Benalúa es mi barrio ¿y qué productos le gusta comprar aquí en este mercado? pues me gusta comprar sobre todo fruta y verdura porque allí en sí aceitunas encurtidos y tal porque es todo como producto de huerta de productores y se nota un montón se nota un montón cuando compras en grandes superficies y cosas así y entonces me gusta me gusta comprar productos de la huerta todo está fresco del día sí ¿anticipan las compras de Navidad a estas fechas o se esperan al último día? pues yo concretamente antes sí que las anticipaba ahora como no sé mucho muy bien no sé si voy a venir a Alicante por Navidad o no pues me espero al último momento y entonces ya pues compro compro concretamente para un día o para otro yo hago eso ¿y notan que están los precios más caros que otros años? es que yo no vivo aquí entonces los precios de Madrid son más caros que estos entonces a mí me parece que está bien de precio le he dicho a mi tía digo mira los tomates están más baratos y mira qué pintaza tienen y tal entonces pues bueno ese es el tema que no puedo saber si pero en general sí claro que ha subido la cesta de la compra ha subido la vida suben los años sube la vida María Dolores ¿desde cuándo llevas en el mercado de Benalúa? llevaré unos 38 años ¿y qué es lo que vendes en tu puesto? vendo pasteles endulzas la vida a los clientes exacto exacto ¿y qué cosas así un poco divertidas te han pasado a lo largo de estos 40 años? pues mira me ha pasado de todo pues que ha llovido ha habido de todo en la vida pero bien aquí muy bien he estado muy bien muy a gusto y he trabajado muy bien con la gente de aquí ¿qué les dices a los clientes para que vengan más a los mercados y a los mercadillos? que hay que salir a darte comer a todo el mundo y esto es encantado porque luego sales tomas el sol compras todo y te paseas ¿está notando que suben los precios o no? sí, los precios suben sí y sobre todo en Navidad ¿cree que la gente anticipa las compras de Navidad? no compran como siempre los 15 días últimos como siempre como siempre no no se adelantan por eso no se adelantan Antonio me han dicho que ibas a ser futbolista iba iba para futbolista iba para futbolista ¿qué pasó? que te quedaste aquí con las naranjas de Orihuela al final sí al final sí tuve una lesión me tuve que dejar el fútbol y aquí estoy disfrutero eso fue ya hace mucho tiempo ¿cuántos años llevas en este puesto del mercado de Benalúa? como unos 15 años así cuéntame ¿algo gracioso que te haya pasado? ¿algo gracioso? bueno sí de todo un poco de todo un poco cuéntame alguna lindota ¿qué te puedo contar? es que ahora no me sale a ver ¿los precios? ¿suben los precios? suben los precios sí este año han subido mucho los precios pues nada que está todo muy caro que no se puede comprar que no sé qué que al final no vamos a poder comer y es verdad al final vamos a tener que comer pienso como los perros ¿y adelantan los clientes las compras de Navidad o no? sí bueno en Navidad baja un poco más la faena aquí el que tiene dinero para gambas se lo gasta en gambas ¿hay Black Friday en el mercado de Benalúa? bueno más para los jóvenes esa fiesta americana más para los jóvenes los más veteranos no saben de esas cosas todavía ¿qué es lo que más le gusta del mercado de Benalúa? pues la fruta la fruta la tienen todos muy buena especialmente aquí las naranjas y las mandarinas son estupendas porque las naranjas además ahora estamos en temporada empiezan ahora están todavía no muy dulces como normalmente las tienen pero vamos bien ¿adelanta usted las compras de Navidad? depende qué cosas cordero pescado todo eso el pescadito y el marijito un poquito pues sí porque luego normalmente será más caro ¿ha notado que está todo más caro? mucho mucho más caro el aceite está un poco por la nube el aceite es un lujo ya y es una cosa que es imprescindible pero no hay más remedio que comprarlo ¿y usted es de Black Friday o no Black Friday? pues me da igual porque es verdad a veces te ahorras algo un poco pero otras veces te engañan como un chino Chelo ¿qué es lo que más le gusta del mercado de Benalúa? pues a mí es que como ya llevo tantos años lo que más me gusta es venir a comprar la fruta y la verdura porque la encuentro muy fresca y muy buena ¿encuentra en este mercado cosas que no ve en otros sitios? no es que haya más cosas que en otros sitios pero sin más comparación de precios porque si empiezo por el primer puesto y termino por el último me va variando yo recorro todo el mercado y donde más mejor precio veo y calidad eso lo compro ¿ha notado que suben mucho los precios? muchísimo no mucho muchísimo ¿y qué hace usted por ejemplo para ahorrar? comprar menos y lo que está caro no lo compro ¿y anticipa también las compras de Navidad? no ¿se espera el último día? no voy a comprar lo que pueda comprar y lo que me disponga el bolsillo ¿tiene ya pensado un poco el menú que va a hacer? pues sí el de toda la vida cocido con pelotas muy bien muy típico de aquí de esta zona y lo que más nos gusta y lo que más compensa ¿y usted suele comprar en el Black Friday? antes sí pero ahora no porque he estado dando una vuelta y no me merece la pena ¿no ha visto descuentos grandes descuentos? sí pero hay descuentos pero en cosas que a mí no me interesan porque no lo han puesto en todos han puesto cosas limitadas cosas que a mí no me gustan y tampoco me vienen al caso entonces no he comprado nada ni quiero ni pienso que voy a comprar nada Judith que la veo aquí muy navideña mire que jersey se ha puesto sí 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 ¿le gusta la navidad entonces? totalmente porque me ha dicho que ya tiene la casa decorada y todo sí 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 tengo ya arbolito de navidad tengo muñeco tengo el muñeco que agarra las cortinas tengo de todo ya en navidad porque en mi país cuando ya entran los bre es navidad y bre empieza en septiembre o sea desde septiembre navidad si casi parece su casa ya vigo que dura la navidad hasta el 15 de enero allí no hasta el 7 bueno ¿qué es lo que más le gusta del mercado de Benalúa? pues pues que es la cercanía y que esta calle es plana no tiene uno que está subiendo lomas que no me gusta ¿y qué suele comprar aquí? pues yo vine por unos suetercitos pero no lo encontré ¿le gusta comprar entonces ropa? ¿también compra alimentación aquí? también sí también compro alimentación ¿y ha notado que los precios suben o cómo ve los precios? no uno compra de acuerdo a lo que tiene no se puede hacer más nada Pilar que le veo aquí mirando ropa pues nada porque me gusta pero el problema que tenemos es el tallaje ¿y su talla? no lo sé no le he preguntado no le he preguntado simplemente estoy mirando ¿le gusta venir a este mercado? es que yo vivo aquí yo vivo aquí en el barrio el mercado me gusta pero no es lo que era este mercado cada vez está peor yo no sé el problema de quién es si es del ayuntamiento o del comerciante o del comerciante que no le dan puestos no sé del problema que es a mí me da la sensación que parece que quieren quitarlo me da esa sensación porque parece mentira que un mercado que ha tenido siempre mucho mucho potencial que ahora no lo tenga vamos guapas que lo tengo todo en oferta que no se diga venir y aprovecharse Ana ¿aquí hay Black Friday o no hay Black Friday? por supuesto hay Black Friday y Bright Monja también de todo me han dicho que tienes un melón muy bueno el melón especial el melón es la estrella de nuestro puesto fruta sensera desde hace muchísimos años que llevamos aquí en Alicante Benalúa y también por toda la comarca estos tomates es que son casi como mi cabeza ¿eh? de donde y de la zona de la zona de Alicante La Vila tenemos muchísima muchísima huerta aquí en Alicante aunque no lo parezca tenemos muchas cosas de Cayosa también y tenéis que aprovecharse y venir aquí y a comprar y que yo activo a que venga la gente joven también porque los sábados estamos también en Benalúa y tengo muchos adeptos ahora tengo muchas familias jóvenes que vienen se pasean ¿tienes un club de fans Ana? por supuesto me han dicho que me hagas de youtuber porque porque yo es que te canto y todo señora ¿le gusta el melón? ay está buenísimo que veo aquí que se está poniendo morada melón muy bueno muy bueno ¿le gusta comprar en el mercado de Benalúa? me encanta ¿y qué es lo que lo que más le gusta venir a comprar aquí? pues la fruta la verdura todo ¿ha notado que los precios han subido? claro tienen que bajarlos más ¿y qué van a hacer ustedes para Navidad? ¿qué van a cocinar en Navidad? ¿que vamos a cocinar? ¿van a ir al restaurante? no nosotros no hacemos una lumbre y matamos un gorrido ¿me ha dicho? no sí, sí, sí por aquí por aquí ¿qué es lo que más le gusta del mercado de Benalúa? todo 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 ahora el alma se me enamora ole ¿le gustan los tomates? sí, varios ¿los suele comprar aquí? sí y el melón el melón de Ana triunfa también ¿y usted adelanta las compras de Navidad o se espera hasta el último día? voy preparando ahora cuando ocurre la paga extraordinaria ¿y ha notado que los precios están más caros? sí un poquito un poquito bastante ¿y qué es lo que más le gusta de este mercado de Benalúa? pues todo todo en general porque todo competen con el precio con la fruta nada más que unos tienen más otros tienen menos pero va todo muy bien muy bien no nos estén prejuntos porque tú y yo en el canal de las 12 a las 12 ole ahí Ana ole ahí más cerca es mejor 10 razones para consumir carne de lechal cordero y cabrito de origen nacional porque está más fresco por el beneficio de nuestro entorno rural por la sostenibilidad ambiental por las nuevas generaciones por ser creadores de empleo en las zonas más desfavorecidas por el sabor y la ternura por una profesión y cultura milenaria conservar por la seguridad de nuestros alimentos por el valor nutricional y porque es parte de nuestra identidad carne de lechal cordero y cabrito de origen nacional porque más cerca es mejor en recetas de cordero punto es pueden descargarse el libro con más de 70 recetas de cocina de lechal cordero y cabrito se lo pueden descargar en la web de manera gratuita o también pueden descargarlo a través de Amazon Kindle por 5 euros que van íntegros a un comedor social y hoy vamos a conocer uno de los mercados que a mí me encanta es el mercado central de Valencia es una de las joyas del modernismo y siempre que puedo siempre que visito Valencia visito su mercado tradicional vamos a conocerlo de Valencia de Valencia de Valencia de Valencia José, buenos días. ¿Qué es lo que más le gusta del Mercado Central de Valencia? Bueno, la verdad que del Mercado Central me gusta todo, porque la variedad y la cantidad y las cosas que hay son increíbles. Es un sitio que todas las personas deberíamos de venir por lo menos un par de veces a la semana. ¿Y cuál es su producto favorito? ¿Qué producto encuentra aquí que no encuentra en ningún otro sitio? Pues mira, estamos por ejemplo aquí en este puesto, que casi que todo lo que hay es muy especial, porque mira, tomate de árbol. ¿Los conocías? Bueno, yo tengo un pasado en el mundo de las frutas y sí que lo conocía. También lo llaman tamarillo. Todo es que son unas especies que aquí no estamos muy acostumbrados y ahora en el mercado hay de todo. Una variedad impresionante. Anik, ¿qué es lo que te ha llamado la atención de este Mercado de Valencia? Es que ahora vivimos muy cerca de aquí en un Airbnb y venimos aquí para algunos días. Y cuando hemos visto este Mercado, es muy bonito, la arquitectura es magnífica y lo que me, lo que me, lo que me, particularmente son los productos. Los pescados son magníficos y no son caros, pero los dulces también. Ah, me, pienso que vamos a volver con algunas dulces. Y estamos con María José del puesto de pescadería del Mercado de Valencia. María José, ¿cuántos años llevas aquí en este puesto del Mercado Central? Pues nosotros llevamos ya aquí 35 años en el Mercado Central y somos ya la quinta generación. Nos dedicamos al pescado y al marisco del honja fresco. Cinco generaciones. Aguantar tantos años no es fácil porque seguro que os habéis enfrentado a muchas dificultades, ¿verdad? Sí, hemos tenido pues las crisis que hemos pasado en el 2008, también el tema de la pandemia, aunque la pandemia también era lo único de la gente que tenía y tampoco nos podemos quejar porque era lo único que estaba abierto a la alimentación y las farmacias, pero lo hemos superado todo. Y gracias a Dios tenemos muy buena clientela y esto ya viene de años, entonces no nos podemos quejar. Kilómetro cero. Y en nuestro programa que estamos dedicando a los mercados, al Mercado Central de Valencia y al Mercado de Benalúa, vamos a hablar ahora de cenas de Navidad, de eventos. Y estamos aquí con Irvin, que es el director del Hotel Bonalba, que ya saben que es uno de nuestros patrocinadores. Irvin, ¿cómo van esas reservas para las cenas de Nochevieja Navidad? Muy bien, la verdad es que el desarrollo es bastante bueno. Bueno, ya después del año que hemos tenido entendíamos que iba a ser una buena campaña y la verdad es que muy bien, hasta ahora vamos muy bien, casi casi llegando al lleno ya. ¿Qué nos ofrece Bonalba Resort para estas Navidades? Mira, para la noche del 24 y el 25 tenemos un paquete especial de alojamiento con un buffet especial navideño y aparte de esto tenemos la gala de la noche de Nochebuena y la gala del día 25 por la tarde. O sea que no solamente será una opción de buffet, sino también tiene la opción de coger la cena de gala la noche del 24, Nochebuena, y la comida de gala el día 25. Ya sabes, el 25 con las pelotas, bueno, lo típico de la zona y que el año pasado lo hicimos y la verdad es que funcionó muy bien y este año repetimos. Aparte de esto, la parte de lo que es restauración, también tenemos un muy buen programa de animación dedicado, sobre todo pensado en la familia, para los días de Navidad y Nochebuena. Y que en el cual los niños se lo van a pasar súper bien, con los animadores, con toda la propuesta que tenemos preparado para ellos, muchas sorpresas y la verdad es que será una fecha bastante importante. Y para Nochevieja, ¿qué sorpresas habéis preparado para ese fin de año? Bueno, Nochevieja, ya sabéis, esto es la fiesta que tendrán que acabar. Este año, al igual que el año pasado, tenemos preparado un paquete que incluye la cena de gala, no es tipo buffet, es cena de gala esa noche. Y acompañado con el alojamiento, todo lo que va a la restauración esa noche está incluido, o sea, el cliente paga un solo precio y ya tiene todo incluido. El cóctel, la cena, el cotillón, las uvas, la barra libre, el resopón. Bueno, ya sabéis que esa noche estamos aquí hasta las 5 de la mañana, casi hasta que salga el sol. Y está, bueno, la diversión garantizada, tenemos música en vivo, también tenemos un DJ más tarde, o sea, que va a ser una noche muy larga. Pero la daga es muy divertida y que recomiendo a los que nunca nos han visitado que se animen y nos visiten y vean lo que prepara Bonalba para la noche de fin. Y hasta aquí nuestro Kilómetro Cero de hoy, que lo hemos dedicado a conocer dos de nuestros mercados. El Mercado Central de Valencia y el Mercado de Benalua. Os espero la semana que viene con más Kilómetro Cero. El Hotel Bonalba es un paraíso en Alicante. Si estás buscando aventuras emocionantes, relajarte en un entorno idílico, probar la excelente gastronomía mediterránea y disfrutar de unas vacaciones inolvidables en la Costa Blanca, has llegado al lugar correcto. En Hotel Bonalba Alicante te esperan fantásticas experiencias para todas las edades, para vivir unas vacaciones inolvidables. El Hotel Bonalba Alicante es un establecimiento de 4 estrellas plus, ubicado en un entorno privilegiado, rodeado de jardín tropical, piscina, spa, masajes y tratamientos relajantes en uno de los enclaves más paradisíacos de la Costa Blanca. Más cerca es mejor. Cuando algo es sostenible y ayuda a cuidar nuestros montes y nuestros campos, no es mejor. Cuando el producto es artesanal y está hecho a mano, no es mejor. Tu comercio de toda la vida y una sonrisa reconocible, no es mejor. Los animales que nacen de nuestro territorio, criados por manos de nuestros ganaderos. Cocinar platos procedentes de nuestras carnes más frescas de lechal, cordero y cabrito. Estar cerca de los tuyos, no olvidar quién eres y quiénes de verdad son importantes en tu vida, no es mejor. Cuidar tu entorno y ser fiel a las cosas que quieres. Un mundo en el que cuidas lo que tienes cerca, no es mejor. Más cerca es mejor. Carne de lechal, cordero y cabrito. Mejor de origen nacional. Happed dock. Tod. 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 Gracias.